Hacía mucho que no venía, me alegro de su vuelta. Muchas gracias. Si fueras tú fuera... Vale. Creo que sí está todo en orden. Tengo mis dudas, la verdad. Creo que está todo en regla. ¿Quién me desconoce? ¿En la llamada? Yo no te he desconocido. No sé si habrá sido Richard. Yo simplemente salí. Luego salió Richard. Y no sé, creí que te quedaste en la llamada. No estoy seguro. O te desconectaste tú. Creo que ya está todo tres en regla. Como decía, he cortado directo y he vuelto a iniciar porque estaba yendo con un delay literalmente de 30 segundos. O sea, era muy exagerado. No. Acabo de volver. Chale. Pues creo que habrá sido Richard entonces. ¿Sabía usted que Detroit era parte del ferrocarril subterráneo? ¿Una ruta por la que los esclavos huían a Canadá durante la guerra de Secesión? ¡Oh! Qué útil la información, señorita. A ver. Ya está todo en orden. 7 menos 20. A ver lo que nos da tiempo aquí avanzar en la historia. Para no hacer esto que esto dure ahí un mes entero trayendo Detroit. Y mi idea era traerlo 11. 3 o 4 días ahí. Pero entre una cosa y otra se me alarga aquí y esto nunca lo termino en 30 años. Pero bueno. Ahora creo que ya va todo normal. Lo que no sé es por qué se empezó a ir. Por esa diferencia de tiempo. No lo sé. Pero bueno. Vamos a darle más vueltas. Y centremos en disfrutar. Vale. Si no recuerdo mal, creo que nos quedamos ahí con Marcus. Que tenía esto ahí pensado... Robar... Creo que eran piezas o algo así. Es una locura. Si nos pillan, moriremos. O sea, piezas de reemplazo para los androides. ¿Qué hacemos ahora? Hay que encontrar el almacén de Ciberline. Ahí guardan los repuestos y la sangre azul. Sí. Vale. Correcto. Vale. Un segundo. Esto necesito refrescar aquí. Perfecto. Creo que ya vuelvo a estar todo en orden. Pues nada. Como digo. Perdón por ese corte. Por los problemas técnicos. Pero creo que ya está todo solucionado. Y vamos a darle aquí el juego. Así que venga. Llega el almacén. Nos fijamos a esto. Supongo que ya saben por dónde deben ir. No deben verlos. No. Pues si acaso los sigo ahí. No sé si les pongan ellos o los voy yo. Estamos hablando con telichinesis. Está bueno. Vale. Efecto. a buscar ahí los repuestos sigue a Simon uy, mierda, a lo mejor he ido por otro lado que no tenía Parcourt, Parcourt vale, no sé, me tiran por acá bien, perfecto, perfecto perfecto, en este momento no es muy complicado, solo darle el espacio ahí y ya está Cyberlight bueno pero si hay demás algo, ¿no? sí el dron y vamos a hackearlo vamos a hacer un divergente preconstruir a ver a ver, sí, creo que va a ser que no, ¿verdad? lo verían, vale bien demasiado alto por aquí y demasiado lejos ¿vale? ah, vale, espero que avance esto y calcular ¿estás bien? fuera de juego sí, sí, estoy bien buen trabajo, Marcos neutral abrid las otras cajas y llenad las bolsas coged lo que podáis a ver, ¿aquí? aquí están las cajas ¿qué cajas? ah, vale, allí vamos, vamos, vamos oye, déjame pasar, hombre joder ni candado ni nano espérate espérate están entrando en una propiedad privada su presencia constituye una infracción de nivel 2 avisaré a seguridad John maldita máquina ¿dónde estará esta vez? uy, uy mierda matar ¿qué? no, no, no matar, ¿qué me cuentas? echar a correr agarrar y ocultarse John John ayúdame John primero el dron y ahora esto jeje vaya suerte bueno, raro es que no haya visto el dron ahí tirado porque supongo que quedó en medio de la carretera pero el androide este aquí de seguridad que va a ayudarnos ¿el lavado del cerebro y ahora es uno de los nuestros también? ¿o qué? ¿o se ha quedado ahí sin más quieto? no, se ha quedado ahí sin más quieto compruebe la caja más grande rápido, rápido, rápido qué delicadeza, ¿no? qué simple para abrir unas cajas ahí que contiene esto cosas mecánicas y de mucho valor, supongo no, no, son androides pensé que iban a ser estos, no sé quizás el cambio de brazos o algo así pero no androides a enteros libérenos oh, espera, ok ah, pues no creo que eso no ha sido nada malo por lo que veo perfecto no, es que se unen a la causa ya no podemos llevar más, vámonos yo también voy está de su lado, no podemos confiar en él se ha arriesgado mucho, no podemos dejarlo aquí no pueden venir con nosotros, es muy peligroso mmm acepto vienen con nosotros uy, eso no le gusta de todo sé dónde podéis conseguir repuestos qué quieres decir en los camiones están llenos de biocomponentes son automáticos pero se conducen a mano con una llave dónde está esa llave allí allí, en el puesto de control hay dos guardias humanos tendrás que conseguirlas sin que te vean es un suicidio, Marcus tenemos lo que vinimos a buscar vámonos antes de que nos cojan es un camión lleno de repuestos habrá bastante para todos no podemos despreciarlo si nos matan los nuestros no tendrán nada no debemos correr tanto riesgo mmm dame la llave esperad aquí si tardo más de 10 minutos marchad Marcus yo voy contigo no, iré yo solo no merece la pena que nos arriesguemos los dos mmm vale busca la llave vale, vale, perfecto mmm ventana, 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 puerta empecemos con la puerta empecemos con la puerta uy, vale no, eh, no no, 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 no tiene pinta de que no mmm entra en sala de control vaya a ver vale, cuidado ahí están los malditos perros por qué cojones estarán ladrando ahí están los guardias la llave está ahí no hay nada aquí esto para será el tiempo no les gustan las tormentas si iba a llevar a mis hijos de acampada este fin de semana mmm pero va a ser que no sigue Mike en la zona 4 eso parece vale, que me encargue de los guardias la cuestión es cómo vale, creo que ya sé cómo un segundito voy a comprar una cosita vale, mmm esto por aquí y esto por acá vale todo en orden perdónad, eh, señores uy, esto no me ha habido que probar unas cosas antes ahí cuando hice el reinicio del streaming a ver, termina vale provocar un apagón eh atraer a los guardias al exterior mmm, creo que no, pues para herramientas y eso no uy, una pipa vale amenazar no vamos a probar esto hacer que salgan voy a salir por aquí, no por donde entré oye, porque veo la barra de emisión ahí vamos, vamos, vamos creo que es la oportunidad aunque tendré que ir rápido porque se lo he tirado un bidón un poco más no, no no vayas para allá la meta vuelta y aquí no están ahí ya los guardias vale vale sí, a ver, ahí están ahí perfecto, perfecto pues easy peasy lemon squishy venga, 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 venga ¿la tienes? easy bien vale te has unido el grupo, súbete el camión venga adentro, rápido venga esa es la llave joder, hay que molernos, ¿no? madre mía que tengo que conducir señores, terrible solo se aceleran madre mía, el volante que feo madre mía, el diseño cool hop hopo no nos abre no nos abre ah, sí, nos abre terrible bueno pues no tan mal, ¿no? un camión hemos robado todo un camión hay biocomponentes para todo el mundo no lo habríamos conseguido sin marcos he venido a Jericó porque aquí los androides son libres libres de vivir en la oscuridad esperando que nadie los encuentre libres de morir en silencio esperando un cambio que nunca llegará pero yo no quiero esa libertad y no voy a rogar por el derecho a sonreír a amar o a tener orgullo hay algo dentro de mí que sabe que soy más de lo que ellos dicen yo estoy vivo y jamás volverán a quitarme eso nuestros días de esclavitud han acabado les diremos a los humanos lo que no quieren oír lo que no quieren darnos lo tomaremos somos un pueblo estamos vivos y somos gente libre empieza la revolución señores pues sí, hemos empezado bastante bien la verdad marcos ha conseguido suficientes piezas nice bueno marcos ha robado un camión de piezas márchate con el camión joder sí había caminos para elegir dejar los androides atrapar al androide que te ocultas negarse, negarse evitar los guardias también había la opción de amenazarlos usar los servidores como distracción pero eso no creo que hubiese sido muy efectivo creo que se ha ido bastante bien bueno he de un club bueno y con conor chale ooo oh parciento como si me hubieran taladrado el craneo ha ostia, verdad que el día se ha направado a archive Es la dirección del informe Ya En fin Habrá que ir a ver Dios Venga para afuera Y no es mal que he conocido yo Porque joder, él lleva un pedo de la hostia Ed en club Joder Pues venga Los androides más sexys de la ciudad Bueno Yo sé por qué insistías tanto en venir No es posible Momento cariñoso es terrible Viene la funa Hombre, es como que no se vea nada raro, ¿no? Bueno Sigue a Hank Joder Ok Vale Que se distrae el Connor Bueno No me vas a quitar la licencia, ¿verdad? Quiero decir Mmm Pero aquí de momento no puedo investigar nada Solo tengo que seguir A Hank La investigación sigue en marcha, señor No puedo decirle nada por el momento Eh, Hank Hola Ben, ¿cómo está la cosa? Es esa habitación Ah Por cierto Gavin también está ahí Ah, estupendo Un cadáver y un gilipollas es lo que necesitamos Vale Venga, pues va adentro Ah, el tío este El teniente Anderson y su mascota de plástico ¿Qué coño hacéis aquí? Nos asignan todos los casos en los que hay androides ¿Ah, sí? Pues perdéis el tiempo Es solo un pervertido que... Mordió más de lo que podía masticar Vamos a echar un vistazo Si no te importa Venga, vamos Aquí... Está empezando a apestar alcohol Buenas noches, teniente Víctima y androide Está bueno Empecemos... Por la víctima, ¿no? Chitafi, hambre ¿Qué dices por aquí, amigo mío? Contusiones graves Ok, vale Indicios de estrangulamiento Causa de la muerte Asfixia Vale Vale Reconstruecidó Va aquí en granja No tiene centímetros 87 kilos Curioso de las 6 y 25 Y 25 más o menos Ah, aquí Veamos, veamos Paro cardíaco No hay indicios de problemas cardíacos La causa de la muerte No fue un infarto Vale Reconstruiramos La víctima fue estrangulada Y ya está No murió de un ataque al corazón Lo estrangularon Sí He visto la marca en el cuello Pero tampoco prueba nada ¿Qué? 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 Tú podrías leerle la memoria Lo mismo ves que pasó ¿Te imaginas? Lo puedo intentar Ah, es el anestroide En el carnet de conducir pone Michael Graham Una tarjeta Cargo de dinero Una foto de su mujer y sus hijas Terrible A ver No me gustaría hacer esa llamada Levantarse Analizar Diagnosticar Analizar ¿Qué? Ah, conozco Es de lo más asqueroso Voy a volver a vomitar No, por favor Vale El modelo El número de serie Levantarse Diagnosticar Ya os Diagnostiquemos A ver Daño crítico Biocomponente Ahí Daño crítico Con esta Arragueta Retire reactivación El único modo de acceder a su memoria es reactivándola Vale ¿Podrás hacerlo? Está bastante dañada Si puedo será solo durante un minuto O tal vez menos Espero que sea lo bastante para averiguar algo Bueno Conectamos ahí el cable que se saltó Y listo, ¿no? Ay, pues sí Poca broma Cálmate No debes preocuparte Uy, un minuto y medio, señores Solo queremos saber lo que pasó Está Está muerto Dime qué ha pasado Empezó Un minuto O bajo tan rápido 30 segundos ¿Qué me cuentas? Y otra vez ¿Tú lo mataste? No No, no fui yo ¿Qué más puedes recordar? Rápido No tenemos mucho tiempo Yo no, 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 no No lo sé No No, 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 no lo sé Estaba sola en la habitación ¿Había alguien más con vosotros? Quería jugar con dos ¿Qué me gusta el tiempo? Eso dijo Así que éramos dos ¿De qué modelo era la otra androide? No, de qué modelo era el solo de ¿De qué modelo? Nah Eche murió Me quedo sin pila Así que había otro androide Pasó hace más de una hora Ya estará muy lejos No Si hubiera salido vestida así Habría llamado la atención Puede que aún esté aquí ¿Encontrarías a una divergente Entre el resto de los androides del club? No es fácil detectar a los divergentes Mierda Tiene que haber un modo Quizá haya un testigo Alguien que la viera salir De la habitación Le voy a hacer unas preguntas Al gerente Sobre lo que vio Si se te ocurre algo Dímelo Busca un testigo Ocular androide Supongo que Encuentra al segundo androide Busca un testigo Ocular androide O sea ¿Qué voy a poner? A mirar A preguntarle cosas No, supongo Solo me da opción Para este androide Esa gente No suele hablar mucho Ya sabes Entran Hacen sus cosas Y se van por donde han venido Ya había No se han detectado O ellas Inventa el canal No Dale No hay más opciones Para acá Bueno Dale Ah, es un favor Esa risita Disculpe Disculpe teniente ¿Puede venir aquí? ¿Has encontrado algo? Tal vez Maybe Maybe yes Maybe not Preguntara ¿Puede alquilar esta Tracy? ¡Hostia! Joder Conor Tenemos mejores cosas Que hacer Por favor Teniente Usted confíe en mí Aunque oye No habría que hacer De preguntarle El gerente De que era Pues haremos un segundo Para preguntar Hola 30 minutos Cuesta 29,99 Joder Por favor Confierma su compra Eh Esto no va a quedar bien En mi cuenta de gastos Jajaja De nada Encantada de verle Sígame Le brillo y brillo A su habitación Vale ¿Y ahora qué? Me toca Sondea ¿Pero qué coño haces? Hackear Chale Pues sí Vamos a mirar A través de sus ojos A ver Ya te tenemos Una Tracy de pelo azul Se dirigió hacia entrada Vale Ya está, ¿no? Por lo que veo Madre mía Ella vio algo ¿De verdad? ¿Y qué vio? A la divergente saliendo del cuarto Era una Tracy de pelo azul La política del club Es borrarles la memoria Cada dos horas Solo tenemos unos minutos Para encontrar otro testigo Por cada dos horas Ay, Dios mío Vale Se fue en esa dirección La del tubo A lo mejor O la del fondo Vamos a poner el fondo Oye, ¿y qué se supone Que hago con esta? Dígale que ha cambiado De opinión Lo siento, cielo He cambiado de opinión No es nada personal Probemos Pues nada personal Más vale que va Uy, madre mía Este no es el tío Este no es el padre De la chica esta Del principio Que murió de un tiro Se parece un poco Pero no O sea, no he visto Una mierda Mierda Aquí no está Joder Espera Se está alquilando No vio nada He debido cometer Una equivocación A ver Joder Momento funa, señores A ver ¿Qué? Regresó el club Ok, vale O sea, ha dado la vuelta Dos minutos, venga Ya voy, ya voy A donde tiraría Frente, izquierda, derecha Yo creo que iba a tirar A la izquierda Así que vamos a probar Con esta ¿Cómo sabremos cuál vio A la Tracy De pelo azul Madre mía La cuenta de Hank Va a ser flipante Izquierda Volvió la sala roja Vale Se metió por acá ¿Cuánto tiempo me queda? Dos minutos diecisiete Vale El tiempo va un poquito más lento Que antes A lo mejor ha ido Para allá No sé Voy a probar con uno de estos No No sé La cuenta de Hank Ahí del banco Va a ser flipante What the fuck ¿Un poli? ¿En serio? Mierda No se ve nada No No se ve nada Ni mierda 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 No vio nada He debido a cometer Una equivocación Esta va a ser La investigación Más cara De todo Sí Sin duda La investigación Más cara De toda tu vida Vale Se va A esa zona azul Edeincle ¿Cuánto tiempo me queda? Vale Dos minutos Madre mía Pero que tan grande es este club Joder A ver Se fue por acá Así que vamos a mirar Este de aquí Tu campeón Te toca Joder En serio No era más fácil Esto decirle al gerente Oye Me deseas esto Escanear esto Uy Ah vale Coño Pensé que era un cadencio Hombre No es más fácil decirle al gerente Oye Saca los androides Coño Déjame escanearlos Y que mire esto Ahí Sus ojos A ver si veo algo Uh Toca Oye ¿Cuánto decía? Treinta Veintinueve minutos Ahí Treinta minutos ¿No? ¿Cuántos llevo ya? Cuatro o cinco ¿No? O seis O sea Ciento ochenta dos Que está gastando ahí El Hank Para investigar esto No se ve nada No He vuelto a perder la pista He gastado un bastón Y sigo sin divertirme Vaya eh Señorita Dime que sí Dime que sí Por favor Y dame una pista Bien por fin Se acuerdó en un cuerpo Entonces no hay salida ahí ¿No? Ven Un minuto No hay nadie Salida de habitación Mierda Un minuto Ay señor Tú a ver Estás al lado Tendréis que haber visto algo Espero que en una de estas No me salga una escena Y esto En el que se vea Pues esto ya lo he visto ¿No? ¿Qué coño? ¿Está que alquiló dos androides? Ah Madre Nada La Tracy de pelo azul No pasó por aquí Entonces ¿Dónde fue? Carallo ¿Dónde fue? El androide de limpieza Es mi última esperanza Bonita fragona Ah Sí Ahí está Huyó por la puerta Del personal Vale Sé por dónde fue Sígame No me jodas Esto es una locura Madre mía ¿Qué cabrón? Ah Pero Pero Métete Vale Aquí si vemos Un androide ¿Qué va esto? Espera ¿En ropa interior? Yo me encargo ahora Sí Aquí ya no Será Tan difícil Ocultárselo Chica O un androide No puede que sí Terrible No me jodas Que aquí hay No me jodas No me jodas Yo en plan Nada Aquí en esta zona Ahí Estamos fuera del club Aquí será difícil Que se esconda Y me quedan Dicen aquí Un almacén Lleno de Androides Cariñosos Vale Sangre azul Vale Creo que es el modelo Que buscamos ¿No? A ver Dice que era Una de pelo azul Aquí no hay ninguna De pelo azul Un librito A la colección Dios santo Míralos Los utilizan Hasta que se rompen Después se deshacen De ellos Esto por ahí No me interesa hacerlo Y no sé si tengo tiempo No Ahora ya no tengo tiempo Vale Vamos bien ¿Aquí qué hay? ¿Qué es esto Que está aquí marcado? RA9 Vale Me salgo Hank Hank No me dejas salir Hank por favor Me entra claustrofobia Déjeme moverme Hank Hank No salgo No me dejas Ahora Lachi Más rápido Hank Por favor Salgo en tu madre Uy Aquí hay un destornillador En el suelo Lo acabo de pisar Vale Puede que esté Por acá entonces ¿No? El personal Se ha vuelto loco Ya no quiere Tener relaciones Prefiere pillar Un androide Cocina Cuando se lo dices Folla Cuando tú quieres Dándote igual Si le parece bien Un día de estos Nos vamos a extinguir Porque se preferirá Comprar un trozo De plástico Que amar Otro ser humano Vaya eh Vaya mierda ¿Qué es esa güea? No sé lo que yo Pero no me hace interruptuar A ver No sé ¿Estará entre ese montón De androides? Hombre Aquí hay unos cuantos La verdad Ah ¡Uy vos! ¡Qué coño! ¡Valte ahí! ¡Hostia! ¡No, Hank! Cuidado Bueno, con la cariñosa ¡Uy vos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Me estoy cagando! ¡Mucho! ¡Uh! ¿Vale? No, no me vas a matar No me vas a matar ¡No, Hank! Eh, pero cálmese ¡Cálmese! Eh... Esto Ahí se la suda ¡Toma! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Oh! Eh... ¡Toma! ¡Ah! ¡Terrible! ¡No, Juan! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver Cómo se resisten, ¿no? Vamos con el levanta Reacciona ¡Mierda! ¡Rápido! ¡Se van a escapar! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Vale! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Me cago en Dios! ¡Qué me pasa hoy! ¡No doy una! ¡Uh! ¡Uh! ¡No dispares, no dispares! ¡Oh, mierda! ¡Fuck! Pensé que mejor iba a parar o algo Pero no Cuando ese hombre Destrozó a la otra Tracy Supe que yo era la siguiente Tenía mucho miedo Le rogé que parara Pero no me hizo caso Así que le puse las manos en la garganta Y apreté Hasta que dejó de moverse No tenía intención de matarlo Solo quería seguir viva Recuperar a mi amada Quería que volviera a estrecharme entre sus brazos Que me hiciera olvidar a los humanos Su olor a sudor Y sus sucias palabras Venga Nos vamos Puede que haya sido lo mejor No sé, tío ¿Qué? Yo pensé que ya me iba a echar la bronca Las Tracy's han escapado Hombre, a ver, le estaban desarmadas Y yo pensé, nada Supongo que a lo mejor al apuntarle ahí A lo mejor esto piensa y no me ataca Pero he visto que no Le ha sudado, me ha atacado y se ha alargado Y además, si encima se largan ahí Sin ropa ni nada Terrible Hombre, supongo que se van a facerse en control Por lo menos nos encontramos luego en otro momento Durante la investigación Quién sabe Las divergentes han escapado Y pudo haber acabado de otras dos formas posibles Abandona la escena del crimen Busca un testigo ocular Había otro camino A saber de qué era Pero veo que cagaba aquí Supongo que a lo mejor era no encontrar el androide divergente O sea, la tía esta Ganas la lucha Ole Aunque he tenido muchos fallos ahí, la verdad En los timings 7 de noviembre Ah, les ha gustado un cara Con el grandullón este Luther Y con Alice, obviamente 8 de distancia Tiempo Destino Esas personas que vamos a ver ¿Quién te habló de ellas? Ah, es verdad Decía esto ahí De que sacamos de América y vayamos a Canadá Creo que era ¿Puedo hablar con Alice? No ¿Al otro lado se ve algo? No Pues a ver ¿Qué mamá me cuenta? ¿Dónde sacaste el de coche? Ah, vale No querría ver a Alice por ahí con este frío Lo vi una vez en el garaje No sé si Slark o lo habrá llegado a usar Joder No, espera Que no está ni conduciendo Coño Pensé que estaba conduciendo él Pero ni eso O sea Porque no veía las manos Y en plan Está conduciendo De repente te miro Y no hay ni volante Ni volante Solo hay una pantalla Es una lavadora esto Vale, por último Distancia ¿O no? No recuerdas ¿En serio? Bueno, buena tecnología No tiene buena pinta No me diga Se giran los asientos y todo Madre mía Inspecciona el motor del coche Y la punta de trócula Un segundo Un segundo Es que yo no me fío hoy Aquí de cómo va el stream Que aquí se me ha quedado aquí cargando ¿Se ha petado o algo? ¿Se ha quedado en directo? Creo que se ha quedado en orden, ¿no? Sí Vale Sigamos, sigamos Perdonad, Ced Es que hoy Después de lo que pasó antes Ahí que tuve que cortar Y ya se vuelve a iniciar Ya no me fío ahí De cómo está directo A ver Bueno, sí Alguien sabe de mecánica O de lavadoras móviles ¿Qué vamos a hacer? No lo sé Habrá que seguir a pie Estamos a cero grados Alís no aguantará Hay que ver dónde pasamos la noche No creo que haya ningún sitio por aquí, cara ¿Puedo moverme? Ah, coño Vale Que puedo moverme Y yo en plan esperando ahí A que terminen de hablar Bueno, que Alís espere, ¿no? A ver Pues espérese aquí, grandullón Con Alís A ver Yo no sé dónde voy A ver Encuentra un refugio Joder, si estamos en medio de la nada ¿Estás bajando, ché? Y mira que se marcan las huellas Nice Pirates Cove Amusemen Park Un parque De piratas Mira allí Ah, un parque de atracciones Tenemos que encontrar refugio Vale Hay que evitar el frío Parece que lleva tiempo abandonado Bastante, la verdad No parece que le hayan hecho aquí el mantenimiento de la zona Espera, veamos, veamos Uy, me estoy soltando cosas aquí para mirar Comprobar Hombre, a ver, aquí... ¿Has visto algo? No 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 hay donde pasar la noche Esto es la bañanda Peligro Peligro ¿Y aquí? Aventure Uy Demasiado viento para Alís Ok Obviamente tendré que buscar esto en algún sitio Esto que esté un poco más o menos ahí Cerrado Y que no entre el aire Encender Atención El peligro siempre llega Cuando menos te lo esperas Dale Me quedo sin chicha Aunque toma el rollo, se ve demasiado realista ahí el androide Está bueno Uno de los peores destinos sin duda para un tirata Montones de nada, señores Este sitio se cae a pedazos Encontrar refugio no será fácil Ya Ya Echaré nota Bueno, por aquí Hombre, esto tiene aquí ventanos Parece... Ah, bueno, no Hay un nobulo en el techo Examinar El interior parece seguro Vale Este puede ser un sitio a lo mejor En el que podamos quedarnos ahí a pasar la noche Cuidado con el tiburón Has encontrado la tienda abandonada Vale Sigamos explorando ¿Qué más hay por acá? Un tío vivo Recuerda de Minecraft Entra en la tienda Ah, o sea Entra ya directamente Vale Pues venga Hombre, supongo que estos tablones No me lo impedirá esto Que pueda entrar, ¿verdad? Puede que sí Venga El gran tullón Vale Y listo Hola, ya está ¿Qué? ¿Qué está? Con solucionado Ahora que me pregunto ¿Este androide Luzer ahí? ¿Qué habrá sido? O sea, supongo que por el tamaño A lo mejor habrá sido luchador, ¿no? O algo así Porque si hay androides para todo Nos quedaremos hoy aquí Encenderé un fuego Juego Leer ¿Cómo que leer? El USS Yowa Empradero desconocido Desaparece un navío estadounidense en el Ártico Está bueno ¿Estará Presidente Warren demasiado cerca de Cyberlife? Galardón para grupo musical androide Los fans gritan Los tradicionales lloran Ah no, los tradicionalistas lloran No, hostia Hombre, esto es como lo de las sillas ahora, ¿no? Ahí que componen ahí canciones Con la voz de... pues eso Cantantes ahí Reales y famosos Y parece que a veces cuesta distinguir esto si es real O es una IA lo que hace la canción Encenderé el fuego aquí Así no nos ahumaremos Perfecto Vale, ¿qué hemos tenido por acá? Aquí hay varias cosas con las que interactuar Una ahí al fondo El librito Alice Mejor ahí Coger Ah, para Alice, ¿no? Hacer como una mantita o algo así Oh, mira eso Para que duerma ella, ¿no? Vamos a llevarle esto Aquí, vale Preparar la cama Así ya la niña puede descansar un poco Con todo lo que está pasando Y encima que hace frío ¿Crees que seremos como ellas algún día? Cuando crucemos la frontera Empezaremos desde cero Tú irás al colegio Y yo encontraré trabajo Un androide con trabajo Un androide con trabajo Igual que ellos Mientras estemos juntas Lo demás no importa Venga, a mí me voy a ir a dormir Venga, a mí me voy a dormir Vale ¿Cómo? Espera Acómodate para pasar la noche Revisa la bolsa de Luther Arropa a Alice ¿La bolsa de Luther? Vale, esto de aquí, ¿no? Vale, espera Hoy también ha sido un día muy duro Procura dormir un poco Mañana lo verás todo mejor ¿Me cuentas un cuento, cara? Alice, tengo nueve mil cuentos infantiles en la memoria ¡Nueve mil cuentos! Madre mía ¡Pues ya que tengo que elegir! Este es el cuento De una bella princesa que No Un cuento de esos no Invéntate uno para mí Ay, chale, o sea Este es el cuento De una niñita Que no era muy feliz Soñaba con ser como todas las demás niñas Pero Ella era diferente Y eso la ponía triste Un día La niña conoció a una robot Que tampoco era muy feliz Así que decidieron escaparse juntas Para encontrar un lugar donde estar a salvo Encontraron peligros enormes en el camino Pero Fueron tan valientes Que los superaron todos En pleno camino Encontraron A un gigante bueno Que prometió protegerlas ¿Cómo termina el cuento? No lo sé Pero los cuentos tienen moraleja Al final de nuestro Sabremos que había que aprender Hora de dormir Mañana será otro día muy largo ¿Pasa venir a darme las buenas noches? ¿Lucer? Sí Por supuesto Buenas noches Que duermas bien Ay, qué bonito Bueno Es el niño, ¿no? Vale A ver ¿Qué más me queda por aquí? He arropado a Alice Revisa la bolsa de Luther Habla con Luther Hombre Revisar ahí Su mochila No sé si le va a gustar La verdad Por ahí es lo del libro ¿No? Vamos a hablar con Luther A ver qué me cuenta Vamos a generar un poco de confianza con él Pasado Planes Le dio un candado para una opción Supongo que mejor si miraba en la mochila Me daba otra opción para hablar Me gusta como su buena Freedom Pero todavía no sé bien qué significa El pasado, pasado Contéstame a una cosa ¿Recuerdas algo de tu vida? ¿Antes de Sladko? No Mi modelo se diseñó para cargar con mucho peso Es posible que fuera estibador o peón Pero la verdad me da lo mismo quien fuera Yo pensé que iba a ser el boxeador o algo así ¿Por qué en el fondo no era yo? Cara ¿Alguna vez Has notado algo Sobre Alice? ¿El qué? Bueno, no sé si se refiere a qué No No ¿Qué quieres decir? What the fuck Tía Oh 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 Wow Androides Mierda ¿Qué cojones? Proteger a Alice... Apagar fuego... coger palo... Protege, protege, protege... Hostia, que tenía una pipa el cabrón. Los que otros son iguales, ¿no? Nuestro nombre es Jerry. Trabajábamos aquí antes de que cerrara el parque. No queríamos asustarnos, pero a veces vienen los humanos a hacernos daño. Queríamos ver quiénes erais. ¿Qué estáis haciendo aquí? Estamos buscando dónde pasar la noche. Nos iremos mañana. ¿Una niña? Llevábamos mucho tiempo sin ver niños. Les encantaba venir a vernos. Está triste. Los últimos días han sido difíciles. Tenemos algo para ella. Algo divertido. Le va a encantar. ¿Quiere verlo? No creo que ella... Que nos siga, entonces. Alice, no creo que sea buena idea. ¡Venga, Kara! Tampoco tienes otra opción. Vale, son unos trabajadores del parque y no se les ven peligrosos, la verdad. Entre comillas. Aparte, es el momento de ir rompiendo los cristales. ¿Qué es vuestra casa? Activa el carrusero. ¿Tengo más opciones o algo? No, ¿verdad? Vale. ¿De qué? Venga, paupa. Empanadas, joder, que forma, vaya forma de montar el momento, Laitan. Ay, que bonito. Alice ha disfrutado montando en el carrusel. Alice se va a la cama, ¿había otra opción ahí? ¿De qué? ¿De que no se vea la cama o algo así? Me he saltado aquí dos cosas, lo de mirar la bolsa de Luthor para que me dé otro diálogo. Coge el arma, coge un palo de fuego, apaga el fuego, hace un disparo, amenazar, apartar, joder. Hombre, creo que ha hecho la mejor ruta, creo. Y al final Alice ha quedado ahí contenta, ahí. Después de todos los días que pasó ella ahí, joder. Vale, salgamos de aquí porque esto a lo mejor tiene copy de esta canción. Copy, 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 copy. Cierra ya, cierra con él, cierra. Ahí, gracias. Vale. ¿Qué hacemos aquí? Reúnete con Hank. Ok. Ese es Hank, ¿no? Sí. Espera, ¿aquí qué hay? Un librito, joder, qué manicón dejar aquí estos tablets aquí tiradas, hombre. El misterioso señor Kamsky. Ok. Vamos a ir por acá, algo interesante. Detroit Today, predicción de los mercados guerra. Oh, está bueno. La bolsa que hay un 10% por temor al conflicto en el Ártico. Chale. Pues ahí se queda. Esto, como digo, prefiero leerlo ahí, si es eso, por mi cuenta. Vale. Pues qué bonito, ¿no? Esto incluso serviría ahí de... de fondo de pantalla, ¿eh? Madre mía. A ver. Uy, está con la bebida, Hank. ¿No tú hubiese estado bastante ahí con toda la peda que te metiste antes de la investigación? Bonita vista, ¿eh? Antes venía mucho por aquí. No sé si me darán varias opciones o solo esta, así que no sé cuál tirar. No me da la opción de diálogo. O sea, no me da la opción de tiempo. Está con el alcohol y eso, no sé. Una pregunta personal, a lo mejor... No creo que sea lo mejor. XD, por cierto, el server termina el 19 de abril. ¿El 19 de abril? O sea, el de... ¿El de Forest? Bueno, a ver, todavía quedan 20 días, más o menos. ¿Antes de qué? ¿Hm? Ha dicho... Antes venía mucho por aquí. ¿Antes de qué? Antes de... Antes de nada. Uy, vale. ¿Dejar de ver? No, creo que eso le va a sentar peor. Que vuelva, a lo mejor dice que... Vete a la mierda, vuelve tú. Mi pregunta personal... Son solo de Forest. Bueno, todavía... Pues sí, nos queda como unos 20 días por ahí. O 19, no sé cuándo acaba este mes. A ver, 30 o 31 acaba. A ver... 31. Bueno, 20 días. Hay tiempo para seguir ahí jugando y construyendo cositas. Vamos a hacerle pregunta personal, a ver. Tengo miedo. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, teniente? ¿Todos los androides tienen tantas preguntas personales? ¿O solo es cosa tuya? Ay, vale. Sobre cuando lo encontré ahí, esto tirado en la cocina ahí con una pistola... Y la foto del hijo, ¿no? Supongo. Me acuerdo que lo vi al final antes de que se cambiase el tío. Hombre, a ver. Estamos en un parque, por lo que veo, ¿no? Con columpios y demás. Dice que venía mucho por aquí. Ay, Dios mío. Ostras, estas situaciones a mí... A ver. Nunca sé cómo reaccionar o cómo contestar. Residio. Hombre, a ver. Por intuición. Estamos en un parque. Decía que venía mucho por aquí. Estaba viviendo y se... Tuya desde un tiempo que estaba con un poco depre. Y lo último que vivimos ahí en su casa estaba tirado en el suelo, borracho y con una revólver en mano. Intuye que a lo mejor ha perdido al niño o algo así, ¿verdad? A ver. Voy a ir creo que por... Foto. Vi la foto de un niño en la mesa de su cocina. A ver si es... No le ha gustado, no le ha gustado. Era su hijo, ¿verdad? Sí. Se llamaba Cole. No estamos avanzando en la investigación. Los divergentes no tienen nada en común. Son todos modelos diferentes, producidos a horas diferentes, en lugares diferentes. Tiene que haber una conexión. Lo que tienen en común es esa obsesión con RA-9. Es casi como una especie de... Mito. Algo que se han inventado, que no forma parte de su programa. Androides que creen en tías. Joder, ¿a dónde vamos a ir a parar? Parece preocupado, teniente. ¿Tiene algo que ver con lo que ha pasado en el Club Edén? Esas dos chicas... Solo querían estar juntas. Parecía que se amaban. ¿De verdad? Yo pensé que iba a decirme ahí... Joder, me he gastado todo el dinero ahí del mes en el que eran dodo, cariñosas. Parece afligido, teniente. No pensaba que las máquinas pudieran afectarlo así. ¿Qué hay de ti, Connor? Pareces humano. Y hablas como un humano. Pero, ¿qué eres en realidad? Sabe exactamente lo que soy. En cualquier caso, no veo por qué es relevante para la investigación. Podrías haber disparado a esas dos chicas, pero no lo hiciste. ¿Por qué no disparaste, Connor? ¿Ha aparecido algún escrúpulo en tu programa? ¿Vamos a decir la verdad? Es lo que yo decidí, sí. Porque pensé que se iba a rendir. ¿Qué pasa si aprieta este gatillo? ¿Nada? ¿El olvido? ¿El cielo androide? Nada. No habría nada. ¿A dónde vas? ¡Uf, amigable! Para emborracharme más. Necesito pensar. Vale, soy amigable con Hank. ¡Joder! ¡Uf! ¡Qué tensión! ¡Hostia! Y en un plano, hostia, como me pegue el tiro y acabe ya que la historia sería flipante. Ah, Hank ha dejado en paz a Connor. Y veo que solo hay dos finales. ¿No? ¡Uy! ¿Me había pegado el tiro de verdad? ¡Hostia! Foto vista en ruleta rusa. Ah, vale. Creo que es la foto del hijo, ¿no? Supongo. ¿Qué vimos en la casa? Aunque esto lo relaciona con lo de hablar con la foto. Lo del hijo. Que vi que no he entrado en talla. Simplemente lo mencionó, pero poco más. ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! Me pregunto qué hubiese pasado. ¿Me hubiese pegado el tiro de verdad? O a lo mejor esto lo tenía vacío para ver si se reaccionaba de alguna forma ahí asustada o algo. No sé. ¡Ay, amigo, tirón ahí del juego! Buen día, diseñado por Riverline. ¡Echo en el Droid! Gracias por usar el aparcamiento androide del Riverline. ¿Aparcamiento androide? ¿Qué pasa? Agua platas disponibles. Bienvenidos al aparcamiento androide. ¡Será toste! Bienvenidos al aparcamiento androide. ¡Recógenos y rapidito! ¡Bienvenidos al aparcamiento androide! ¡Bienvenidos al aparcamiento androide! ¡Bienvenidos al aparcamiento androide! ¡Bienvenidos al aparcamiento androide! Broncobar Volvemos a Jericho Bueno, más bien, es terrible Dios es neutral Simón amigable y North amigable El valor de pedirla Es el único modo ¿Qué quieres hacer? El canal 16 transmite desde la torre Stratford El control está en el último piso Ahí tenemos que ir Bueno ¿Vamos a saltar un edificio en serio? Hombre, no tenemos el chip O sea, podemos disimular creo, ¿no? Bueno, y fino Pues que con razón fino levante Y no, señores Planificaremos hasta el último detalle No dejaremos nada al azar Ah, bueno, está Vamos a investigar primero O sea, joder Accede al piso 47 Felicita acceso en recepción Joder Momento GTA, ¿no? Ahí preparando el golpe Eh, a ver Hola ¿Qué puedo hacer por usted? Déjeme entrar Nada, muchas gracias Eh, joder Pero nada, eso fue sospechoso, la verdad, ¿eh? Eh, solicita a ustedes o distrae a la supervisora humana Analizamos Ah, vale, está ahí la humana, ¿no? Blog inteligente Modelo, bla, bla, bla Número de teléfono Hostia, te dice hasta el número Joder Elizabeth Wilson De 1999 De 1999 Supervisora Vale Domicilio Calificación de seguridad contra incendios baja Uh Vale, creo que ya sé por dónde tira esto Emily Wilson Hija de la supervisora Registrada en Colegio St. Rob's Vale Eh, falta algo más ¿De qué? No estoy seguro Hmm Ah Registro de vehículo Vale Llamar A ver Hostia, escuela, bomberos Eh Escuela La llamo del colegio St. Rose Su hija Emily tiene fiebre No es nada grave Pero creo que es mejor que venga a recogerla Ay, no Está bien Voy Voy a salir Y yo por nada soy sospechoso aquí mirando de frente, ¿eh? Adiós, señora Vale Ajá Pero... Vale, ¿y ahora qué hago? ¿Vuelvo a hablar con esta persona? ¿Aló? Tengo una cita con el señor Peterson ¿Puedo ver su identificación? Sí, sí Por supuesto Sí, sí, sí ¿Eh? Ah, sí ¿Te tengo tus documentos? Tienes que ayudarme Hmm Dale Vamos a lavar el cerebro Todos los androides del edificio Ya he comprobado su identidad Tras la puerta de seguridad Están los ascensores Gracias Grachi, grachi Vale Déjeme pasar Ahí Elevator Elevator Utiliza ascensor Es esta wea Madre mía Terrible destrozo A ver Llamamos ascensor Y para arriba Es elevator Joder Blanca baja Bueno, qué bonito, ¿no? Mira Y vaya forma de elegir el edificio Piso 47 Hombre, que no llama la idea, ¿eh? Eso Vete a poner ahí estos 47 botones, ¿eh? Pones ahí el pack numérico Y Escribes tú el número Y listo Tampoco no llama la idea eso Cafetería ¿Dónde tengo que ir, por cierto? Accede a la sala de servidores Encuentra el paquete en el aseo de caballeros ¿What? El paquete En el aseo de caballeros ¿Y dónde están los aseos? Un limpiador ¿Qué pone aquí? Espera Se ve muy pixelado Bathroom Aquí, vale Bathroom 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 Es el de hombres, ¿no? Espera ¿Puedo mirar por acá? Vale Gente ahí en la zona de descanso Y Y Pues el símbolo supongo que es el de hombres, ¿no? No lo sé A ver Tiene pinta Ocupado, ocupado, ocupado Original, la verdad No sé si tengo que venir aquí Sí, creo que sí Vale ¿Y qué es esto? Ah, chale En serio me voy a camuflar de androide Uy Buenas Bueno Un androide Que se disfraza de androide No le veo mucho la lógica Porque creo que Ah, claro Cedo servidores Vale, vale Entiendo Claro Un humano normal no puede entrar en un servidor Pero, claro Si soy un androide Que Que trabaje aquí Esto puede llevarlo A lo mejor disimulo más o algo No Porque me da la opción de mirar No entiendo Ah, vale Espera Está aquí trabajando con cableado Este androide, ¿no? Convertir Tienes que ayudarme Así de simple Muchas gracias, amigo Ah, ahora sí Roba el carrito Lo mejor es que tiene el carrito ahí Seguro con tarjeta No, menos mal ¿La tarjeta qué es? Para lo de Abro la escalera de incendios ¿De dónde está la escalera de incendios en primer lugar? Espera No tengo que Espera Está aquí la sala de servidores Aquí, ¿no? No puedo entrar por acá ¿En serio? Vale, a ver No sé Voy a buscar esto ¿La qué? Puerta de incendios Escalera de incendios Escalera de incendios Sin escalera Mmm Montones de nada Ah, vale Ahí está No, al frente Uy, qué bonita La máquina dispensadora Vale, a ver Y para dentro Ay, coño Bueno, ella tiene esto El leto aquí en la cabeza Ella sí que puede simular Por ser un androide de limpieza Pero yo Bueno, a ver Puede que no tape la gorra Pero aún así Mierda, tenemos que acceder a la sala de servidores Hay que librarse de esos tipos Yo me encargo Yo me encargo Vale Atrás de los guardas Hijos de la puerta Vale Juegas al poker Juegas al poker Terrible Ay, carajo Carajo, carajo ¿Quién ha sido? Snorker Terrible Eh, por aquí ¿Qué hay? ¿Qué es esto? ¿Un libro? ¿Ochocó para distraerlos? No es un libro Espera Entonces lo pillo Un segundo Soldados androides Madre mía Terminators 50.000 efectivos androides Uy Y la presidenta Warren Una mujer en apuros Dale Bueno, eso se queda ahí Y tengo algo más con lo que interzuerpa Distraer a los guardillas No, solo la máquina de refrescos Por lo que veo Pobre water Vístate puerco Y estoy vestido Snorker Estoy vestido Ala Se quedan sin aperitivos Eh, ¿qué le pasa a esa cosa? Joder, vaya máquina de mierda Je Perfecto Tú a la plataforma Y yo a la ventana Lo que necesitas está en la bolsa Vigila la puerta Y mira que no entre nadie Vale Llega el último piso ¿What? Ah, o sea que Ah, pensé que íbamos a Hacer como una investigación ahí El edificio Para luego hacer Esto Pues eso Lo de entrar y demás No que íbamos a ir ya directamente Arriba del todo Nada Me acerco la bolsita Bueno Ah, sí Además puedo si lo feté ahora esto Ahí las ventosas Uy ¿Qué narices haces? Eh Eh Eh, espere Lo puedo explicar Voy a llamar a seguridad No No Coño Bueno Bueno ¿Qué has hecho? Debías vigilar Que no entrara nadie No podemos dejar Que los humanos Lo fastidienten Bueno Pensé que iba a pegar Los tigres ya directamente No quedarán en saber Que estamos aquí Ahí 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 Vamos a tirar láser Uh Hola Bueno Yo quiero esa cortadora Oh Chale Está bueno Con el limpia ventanas ¿No? Está bueno ¿Las damos placer? Pero... ¿Sería haciendo rápidos? Hostia Pensé que íbamos a subir Con el costo este sin más Y ya Pero bueno Venga Vamos a hacerlo más Ahí épico y todo Joder Pues no hay actualidad Joder Sí, pero nada Nadie nos está viendo ¿No? No habrá alguien Que no me vea de casualidad Y diga Oye, mira Hay dos personas subiendo por ahí Y nada Nada sospechoso Pues es que estamos altos A lo de encima Joder Boca broma Vale Vale, otra en la sierra Y... Venga Otro cortecito ahí Bien bonito Ay, chale Joder Ah, vale En plan iba a decir Hostia, que rápido ha hecho el círculo, ¿no? Pero no, todavía le queda Para lo preceso sería que hubiese otra persona Una persona ahí Y esto Por el otro lado mirando En plan Oye, hola Ni un fragmento de cristal, ¿eh? Está bueno ¿Estás bien? ¿Por qué no iba a estarlo? Vamos A por los demás Llamo el ascensor Vale Ah, aquí Vale Porque por aquí Hay algo más Vale Hay una puerta por ahí A ver Aquí dice llama ¿Y esto qué me pone? Abrir No No, vale Vale Un segundito North Lo que te llamas así Norte Vale Bueno, aquí hay poco más Así que nada Vamos al ascensor Y, bueno, qué susto Pensé que era otra de dos personas ahí Que nos han pillado ¿Qué es esa wea? Hagámoslo Let's do it Destruy el cer Hombre Estruy el cerrojo de la puerta Ah, vale Esto de acá, ¿no? Activamos Joder ¿Y de dónde han sacado Estos tíos Todas estas cosas? Madre mía Tecnología punta Y menudo viejecito Lo estamos haciendo En este edificio, ¿eh? La estamos liando Parda Sobre todo la tía Que ha dejado Cago a un humano Entonces que realmente Tenía que vigilar ahí Para que no entre nadie O... O ya estaba así Escripteado Hiciese lo que hiciese Encárgase de los guardias No podemos quitar vidas humanas Nuestra causa es más importante Que dos guardias O de alguna tía, ¿no? ¿Qué quieres hacer, Marcus? Usa a Ardith ¿Cómo? Esperad aquí A ver, Ardith ¿Por qué no vamos a... A matarlos, joder? ¿Qué hace eso aquí? Ni idea Eh, colega Creo que te has perdido ¿Quién te ha dicho que vinieras? Parece estropeado Creo yo Eh ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Eh Llama a la central Rápido Central, tenemos introsas armados ¡Mandad! ¡No! Mierda, han pegado un tiro Saben que estamos aquí Hay que darse prisa Sí Es que ahora sacarle el arma Me cago un dios ¡Han disparado a Simon! Litro Muchas gracias Muchas gracias por ser Ray Bienvenido a ti Y a toda la gente Que viene de parte ahí De Litro Dale, señor Waters Sí Dale, que la estoy liando Aquí en este edificio Aquí Madre mía Le acaban de disparar a este Se nos muere Y se nos muere No por lo que se llama este No tenemos tiempo ¿Qué tal ha ido el director Litro? ¿Todo bien? Uy Levantar ¡Venga, arriba, soldado! Que te no hay el final Vamos, vamos, vamos Y niapel Bienvenido Bienvenido, bienvenido Todo correcto Buenas doñas a tope ¡Ole! Yo, bueno, aquí En el En el Detroit Beacon Human Aquí Que no estoy muy seguro Que es lo que vamos a hacer aquí Exactamente Pero sé que se va a liar Una buena Vamos a la pipa ahí Madre mía Bueno La cuestión es ¿De dónde se han sacado Tantas pipas aquí Estos androides? Tremenda matanza Para ver en esta sala Ahora mismo Poned las manos Donde pueda verlas ¡Arriba, moveos! Ordeno a los operadores Androides Que se aparten Apartense Le afectó la Semana Santa A ese Y dice Vaya, eh A ver Emito mensaje Ordeno a los operadores Androides Que se aparten Vale ¡Rápido! Apartese, señor Apartese ¡Uivo! Se escapa Disparale, Marco ¡No lo mates! ¡Dará la alarma! ¡Hazlo! ¡No, no dispares! No, no, no No dispares No dispares Espero que eso No nos cueste la pena Uy Hay que grabar el mensaje No nos queda tiempo Vale Vale, ese se mete ahí En la habitación A ver, ¿qué tengo que hacer? Que estoy perdido Vale, ahí No sé si tendré que haber matado a ese tío Obviamente va a dar la alarma Así que a lo mejor vienen aquí Vale Así que posiblemente Vengan aquí ya La poli O seguridad No lo sé Comenzar discurso What? Ponte delante de Joss Espera, ¿quién es Joss? O sea A ver, espera Joss era el tío este que le pegó el tiro, ¿no? Estoy perdidito ¿Qué hay por acá? ¿Algo con lo que hablar? No Pues a ver Vamos directamente a hacer el discurso este A ver Ten cuidado con lo que vas a decir, Marcus Tus palabras marcarán nuestro futuro Se defino, se defino Marcus, tu cara ¿Qué le pasa? ¿Ah? Uy, chavales Bueno, claro, es verdad Más lógico sería esto que dé el discurso siendo un androide Dime cuando estés listo Y no que se me viese como un humano Ah, hostia ¿Por qué tengo pinta que voy a tener que elegir esto Las opciones del diálogo? Listo A ver, qué mal rollo Qué mal rollo daste así sin pieles de un androide Calmado, decidido Calmado Creasteis las máquinas a vuestra imagen para que os sirvieran Las hicisteis inteligentes y obedientes y sin libre albedrío Pero Cambió algo Y al fin abrimos los ojos Ya no somos máquinas Somos una nueva especie inteligente Y ha llegado la hora de que aceptéis quienes somos de verdad Por eso os pedimos que nos concedáis los derechos que nos corresponden Mierda, ¿pa' qué hablo? A ver, tengo que elegir, a ver Reconocimiento, fin de la esclavitud, igualdad de derechos, libertad de expresión Dale Reconocimiento, fin de la esclavitud Igualdad de derechos O libertad de expresión Primero reconocimiento diría yo, ¿no? Exigimos que los humanos reconozcan a los androides como especie viviente Y a cada androide como un individuo Vale, a ver Supongo que alguna opción se quedará fuera Fin de la esclavitud, igualdad de derechos, libertad de expresión Fin de la esclavitud, a ver Exigimos el fin de la esclavitud de todos los androides Vale Pues al final me he quedado sin elegir las opciones Justicia, segregación, trabajo, derechos civiles Justicia Exigimos que los delitos contra los androides se castiguen del mismo modo que los cometidos contra los humanos Trabajo, derechos civiles, segregación Derechos civiles, no se debe decir la verdad Pero venga Exigimos el derecho a votar y a elegir a nuestros representantes Derecho a la propiedad privada, medios de reproducción, ¿what? Territorio Igualdad de derechos engloba a todas las opciones Ah, pues sí, es verdad Es verdad, eso es cierto Cierto, cierto, cierto A ver, derecho a propiedad privada, medios de reproducción o territorio Territorio No sabría decir Propiedad privada Porque lo de reproducción, o sea, un androide reproducirse creo que no, o sea A ver, no sé Propiedad privada Exigimos el derecho a la propiedad privada para mantener nuestra dignidad y la de nuestro hogar Pacífico ahí, no tengamos la paz Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad, esperanzas y derechos Juntos podemos vivir en paz y construir un futuro mejor para humanos y androides Este mensaje es la esperanza de un pueblo Vosotros nos disteis la vida Y ahora os corresponde darnos la libertad Ya viene Uy, hostia Vámonos Bueno Que bien armados los cabrones No El tío este cuyo nombre no recuerdo Eso, Simon Eso, Simon No puedo, Marcos Uh-oh Marchaos de mí Simon Oh Oh, fuck Ayúdalo, ayúdalo Venga, venga, venga No se queda atrás ¿Qué estáis haciendo? ¡Vamos, vamo, 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 vamo! ¡Vamos, Simon! Pon de tu parte ¡Muérvete! ¿Cómo no me dan ni una bala? Terrible ¡Aire, tío! Mira la pirata de la pierna y en el hombro, ¿no? ¡A no en el pecho! No puedo mover las piernas No te preocupes Te llevaremos Ya vienen, Marcos Tenemos que saltar ya Me encarga de Simon Ay, Dios mío La como que saltar Él no va a poder saltar Si lo encuentran Entrarán en su memoria y lo sabrán todo No podemos dejarlo Tenemos que disparar Sería un asesinato Es uno de nosotros Marcos, tú decines Uy, uy No mataría a uno de los nuestros Joder La norte ahí Está perdiendo la fenelmí, ¿no? Tenemos que irnos Lo siento Cada decisión que tomo ahí No le gusta Es que las tiendas no piensan disparar O sea, de castillo fácil O sea Un malo que se encuentra Y lo que le quiere meter ¡Bueno! ¡Ufa! No pares, no pares, no pares ¿Qué tenemos? ¿Por caídas? Sí, creo que sí Interrumpimos la programación habitual Para traerles estas imágenes Que acaban de emitirse En el canal de noticias De la ciudad de Detroit Un grupo de androides Se ha infiltrado En la torre Stratford Y ha pirateado El sistema de retransmisión De la emisora local Eso es un SWAT, ¿no? Que parece ser Madre mía Parece ser un SWAT Lo dudo Ha sido una operación encubierta Y no ha habido que lamentar Baja Estos sucesos Han ocurrido A unos millones de estudios Ole, ha subido Ha mejorado Si se confirma el mensaje Y los autores Son androides El acto tendría Graves repercusiones Para la seguridad nacional El mensaje del androide Parece que se centra En la demanda De igualdad de derechos Podría interpretarse Como una declaración pacífica Pero de hecho Es una escalofriante Lista de exigencias Y plantea La cuestión De la identidad De este androide Estamos tratando Con un individuo aislado O con un grupo Se trata de un accidente aislado O una señal De que la tecnología Se ha convertido En una amenaza Para nosotros Después de lo sucedido Hoy Aún confiaremos En nuestras máquinas ¿Qué? Ay, radical Pues, oye Creo que ha servido Bastante bien el plan Excepto ahí que Hemos perdido uno Porque le han pegado Unos cuantos tiracos Oh, hostia Joder con el árbol De decisiones El grupo ha escapado Pero Simon ha quedado atrás Otra opción Supongo que es De haberle pegado Un tiro Y la otra Mejor que hubiese escapado También vivo y coleando Terminar pacíficamente Terminar con decisión Uh Aquí esto hubiese cambiado Un poco la cosa Joder No disparar al ordenador What? Disparar al ordenador ¿Qué? El operador intenta escapar Al operador Joder Yo diciendo ordenador Madre mía Estoy ciego señores Y mira Si hubiese disparado A lo mejor esto La opinión hubiese cambiado No hubiesen estado ahí A favor o A favor no Digamos Bueno Digamos que ahora Han quedado un poco En plan ahí Parece razonable No han hecho nada malo En cuanto a los humanos Así que De momento Como que lo aceptan Ahí O están considerando Esta opción Creo que si lo hubiesen matado Hubiesen dicho Ah, ah No, no, no Derechos ni nada O sea La mierda Volvemos con Connor Y estamos aquí En el santuario este O lo que coño sea Este sitio Y supongo que tengo Que buscar a Amanda ¿No? Cómo no Busca a Amanda Y allí está Vamos por el puente No puedo tirar por la hierba Tengo que ir por el caminito Sí o sí Terrible Salta con él Y que sea lo que El procesador quiera Hostia Hombre, a ver He visto que Le han dado el arma ¿No? Le han dado a Pipa Para que se suicide Creo O sea Hombre, es que Joder Pegarle un tiro A un compañero Ahí Madre mía Hola Connor Pensé que te agradaría Un paseo por el agua Paseíto Pues venga Pero lo que no se sabe Es esto Si el que se quedó En la torre Se ha suicidado O no Pudo pegarse el tiro Ni idea A lo mejor se le acabaron las pilas Un segundo Antes de pegarse el tiro No sé Ahora se verá ahí Supongo Intuyo que irá Connor ahí En cualquier momento Investigar lo que ocurre Un edificio Y encontrar al androide Me encanta este lugar Es todo tan tranquilo Y apacible Lejos del mundanal ruido Dime Que has descubierto Encontré a dos divergentes En el club Esperaba obtener información Pero Fueron capaces De escapar Es horrible Parecías estar cerca De detenerlas Si Bueno Que ririo Simulador de remar A ver Sincero Creía saber Lo que debía hacer Pero he comprobado Que no es tan simple No le está gustando A Amanda Lo que estoy diciendo No le gusta Tenías encañonadas A las divergentes Del club Eden Pero no iba a disparar Porque pensé Que se iba a rendir Y en cambio Recibió una patada En la cara ¿Por qué no disparaste? Demasiado lejos Sin sentido Verdad ¿Cómo que sin sentido? Necesitamos a los divergentes Intactos Para su análisis Dispararles No nos habría ayudado Además no se ha quejado Esto por este comentario Joder Simulador de remar Terrible Si no avanzas Con la investigación Pronto Puede que tenga Que reemplazarte Conor ¿What? Se pone a llover Está pasando algo Algo grave Date prisa Conor El tiempo Se está agotando Olé Mira Joder Con la monedita Ya me estás fastidiando Con la monedita No No Y me la como Perdone Teniente Se la confisca Terrible Y Hank Amigable Bueno Hola Hank ¿Ya vamos a investigar esto? Madre mía Trámito Joder ¿Pero qué es esto? ¿Montáis una fiesta Y no me avisáis? Sí Salen las noticias Todo el mundo Mete las narices Hasta el FBI Quiere inmiscuirse Hostia Estupendo Tenemos a los federales Encima Sabía que iba a ser Un día de mierda ¿Qué tenemos? Un cadáver ¿No? Un grupo de cuatro androides Conocían el edificio Y estaban muy bien organizados Aún trato de averiguar Cómo llegaron tan lejos Sin que los detectasen Magia ¿Has buscado el azotea? Aún no Hay mucho que mirar En un segundo Por aquí no hay nada Que investigar ¿No? Aquí no pasó nada malo Hay que buscar allí Atacaron a dos guardias En el vestibulo Pensarían que los androides Eran de mantenimiento Acabaron con ellos Antes de que reaccionaran Y sin daño A ver un segundo Uy hostia Es verdad Aquí es donde le pegaron El primer tiro Un segundo Vale Modelo PL600 Desapreción Sí Sí Alguien Alguien Un disparo Eso es una cámara ¿No? ¿Cuántas personas Trabajaban aquí? Podemos mirar las cámaras Supongo Entonces Tomaron rehenes Y Tomaron rehenes Y Transmitieron el mensaje En directo Huyeron por la azotea ¿La azotea? Sí Exataron en paracaídas Tratamos de averiguar Uy Vaya No le deje terminar Terrible Teniente Este es el agente especial Perkins del FBI El teniente Anderson Está a cargo De la investigación De la policía El del FBI este ¿Qué es eso? Me llamo Connor Soy el androide Que envía Cyberlife Androides Investigando androides Seguro que queremos Un androide por aquí Después de lo que ha pasado El FBI Acabará haciéndose cargo Pronto estará Fuera del caso Un placer conocerte Pasa un buen día Cuidado con lo que hace En mi escena del crimen ¿Cómo? ¿Cómo que tu escena? Pero qué puto imbécil Estaré por aquí Si necesita algo Dígamelo Vale Os dije Vamos a echar un vistazo Dime si encuentras algo De acuerdo Teniente Vale A ver Veamos 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 Escucha el informe Posible cómplice Revisa la grabación De las cámaras de seguridad Inspecciona la sala de control Y comprueba la azotea Madre mía Cuánta tarea A ver Sangre azul fresca Vale Sí Por aquí que tenemos Comprobar cámaras de seguridad A ver Vale Ahí se les ve a North A la tía esta Bueno se les ve a todos Y Los divergentes no forzaron la entrada Vale ¿No forzaron la entrada? No No forzaron la entrada Ahora forzaron Hay cámaras en el pasillo Los empleados debieron ver Qué pasaba ¿Por qué los dejaron entrar? No estarían atentos a las cámaras Ok Vale Tirar Ah Recluimos al personal androide De la cadena en la cocina No hay pruebas De que participasen Pero No sabíamos Qué hacer con ellos Claro Eso Eran androides Los que estaban aquí sentados No eran humanos Los Joder aquí Cuantas cosas Me cago en Dios Joder madre mía Lo que hay que investigar A ver Reproducir Os pedimos que reconozcáis Nuestra dignidad Esperanzas y derechos Juntos Podemos vivir en paz Y construir un futuro mejor Para humanos y androides Este mensaje Es la esperanza de un pueblo Vosotros nos disteis la vida Y ahora os corresponde Darnos la libertad ¿Crees que ese es R-A-9? Los divergentes dicen que R-A-9 Los hará libres Este androide parece tener dicho objetivo A ver, pistas, 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 pistas Incluso a través de esto de una pantalla Registrado como Marcus Vale Incluso ahí sin la piel Ahí se identifica fácilmente al androide Uy A los ojos, ¿no? Claro, son de distintos colores, ¿no? El divergente tenía cómplices Reflejo, motomotor Fotomotor, madre mía Incluso en el reflejo puede investigar Es flipante Repuesto, sí Este es un repuesto ahí De cuando salimos del basurero He identificado el modelo Y el número de serie ¿Y algo más que deba saber? No Nada Que bien le queda el peinado a Han Así, la verdad Perdón A ver ¿Qué tenemos por acá? Una gorra Uniforme de mantenimiento robado Aquí hubo mucho shooting, shooting ahí Los primeros tiros buenos fueron buenos Pero los siguientes ya empezaron a fallar Ahí los swats Se pusieron nerviosos Voy por acá Calibre 45 Armas, rifle de asalto Vale 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 Decía que estaban por ahí los androides ¿No? A ver Con permiso señora ¿Qué me vas a ir por acá? Vamos a ir más o menos en orden Aquí la mesita Examinar El discurso se grabó aquí Es verdad Que aquí se puso el otro androide ahí Como cámara Hostia Lo gracioso sería ahí esto Que No hubiese grabado Y hubiese dicho Uy, Marcus Que no le di a grabar Y es que volverá a dar el discurso Voy a cenar Luego vuelvo Sin problema, Laikan Que le aproveche Eh Uy Vale Qué mal rollo Ah Expresión a la sala de control Comprueba la azotea A ver Creo que primero la azotea No, o sea Ahí está el cadáver Vamos a mirar primero eso Y a lo mejor me da una pista sólida Y por aquí me falta algo Con lo que interactuar O investigar Los demás agujeros de bala Ah, vale Analizando la sangre El modelo y demás Vamos arriba, ¿no? Espera, ahí me dejó algo Mierda Perdón Un segundo, gente Vamos a mirar qué hay ahí Con lo que veo más agujeros de bala Coño Hola, Hank Analizando Espera, ¿Los androides pecaron tiros? Pistola Hostia Pues no me expliqué que los androides Hayan pecado tiros Supongo que habrá sido La chica esta La del gatillo fácil TSI Miami Más agujeros Rifle de asalto Sí, vale Vale Pues aquí creo que ya no hay nada más Vamos a mirar arriba Ahí Ahí, coño Pica el ojo Vale Se ve que cruzaron todo el edificio Burlaron a los guardias Y saltaron de la azotea con paracaídas Me parece un plan acojonante, de verdad Inspección a sala de control Inspección a la azotea ¿Vale? Uy, que el dientito es cargar Vale Un segundo Un segundito ¿El diferente quedó atrás? Posiblemente ¿Cómo fueron capaces de colarse con una bolsa tan grande? No lo hicieron Alguien se la había traído Esto es raro Lo planean todo a la perfección Pero se equivocan con el número de paracaídas No se equivocan A menos que uno de los divergentes quedara atrás Las huellas A ver Vale Solo saltaron tres Vamos a mirar por acá Aunque obviamente No creo que me digan muchos Simplemente que saltaron paracaídas Y ya A ver ¿Dónde está el otro El otro androide? Parece que es el que se movió Y se fue Por esta dirección La pregunta ¿Dónde está? Me está mirando ahí el suelo Oh, vale Rastros de sangre azul Aquí hay otra más Bien Tenemos huellas, señores Tenemos huellas Que no lo habrán encontrado Espera ¡Muy bien! ¡Oño! No es verdad Coño ingenio de la pipa ¡A tu viento! Se lo tiene que impedir Si lo destruyen No sabremos nada No podemos salvar No es tarde Nos matarían a nosotros Vamos, vamos Uy Hostia Bueno Madre mía Chable Conor Conor, ¿estás bien? Conor Tranquilo ¿Estás herido? Estoy bien Joder Me has dado un susto de muerte Por todos los cielos Te dije que no te movieras ¿Por qué nunca haces lo que te digo? Me conecté a su memoria Me voy a partidear, señor Te veo con las escenas Sin problema Litro Que le aproveche Uy, uy, uy Llegué a ver algo En su memoria Una palabra Pintada sobre metal oxidado Jerico Uy, el barquito El barquito Hostia Al final no he mirado a los androides Vale Pues tenía que haberlo hecho eso antes Pues Nada Oh, bueno Oh, bueno Oh, Dios Joder Con todas las ruces que hay No, madre mía Bueno, ha quedado traumatizado Traumadito nomás Vale Pues anda que no hay caminos aquí Joder ¿Qué es, por cierto? Menos 20 9 menos 20 A lo mejor hacemos un poquito más A lo mejor este capítulo y otro más Y ya iremos cortando Bueno, a ver También depende de lo que dure este episodio Con cara Hay efecto ahí con Alice Lúcer es neutral Y hemos llegado a una casita Busca ayuda Ayuda Zorroco O prueba el patio A ver Hay una señora Un segundo Sí, poco que ver, ¿no? Solo la señora Venga Bueno, mira Como el de Forrest Está montándose ahí en la cabaña Estoy buscando a Rose ¿Está aquí? ¿Qué quieres de ella? Tengo que hablar con ella No quiero hablar contigo Vete Hola, oye Madre mía Por favor, es preciso que la vea Soy Rose ¿Qué puedo hacer por ti? Dijeron que podría ayudarnos ¿Ayudaros? Vamos Es mejor que hablemos dentro Madre mía con el chico, joder Vale Podemos confiar en ellos No hay otra opción A ver De la señora me fío De lo que creo que es A lo mejor el hijo No sé No sé La verdad No sé Porque tiene pinta De que nos va a traicionar En algún momento Uy, espera Alice Ahí, hablar ¿Estás bien? Tengo frío, cara Vamos adentro Sí, venga Vamos adentro Verás como entras en calor Ay Ay Retar una opción en el juego La diplomación nunca fue una opción Terrible Como que la diplomación No me jodas Ay Si no recuerdo mal Creo que eso lo tengo puesto Para cinco minutos Solo, o sea Hostia, pero para cinco minutos Aquí en este juego Es mucho Me cago en Dios Hostia Usa la violencia No, pero La niña tiene fiebre Hemos pasado las últimas noches al raso Está agotada Uy, la violencia Hay una habitación libre arriba Puedes meterla en la cama Y le llevaré algo de comer Adam ¿Las llevas arriba? Adam El chico no me fío, ¿eh? ¿Por qué tiene pinta de que En algún momento A lo mejor Va a llamar la poli O algo así Diciendo Oye, que aquí hay androides Aquí, malvados ¿Por qué este libro no puedo leerlo? ¿Por qué no puedo leer este libro? Terrible Eh, a ver Espera un segundo ¿Qué era eso? Un segundo, Alice Son Eso es sangre azul Uy, uy, uy Espero que se haga una buena causa Coño, que ya navidad Madre mía No es posible racista Pero ni te veo el rostro, la verdad Ay, señor Literalmente no le veía ni la cara Ah, por Dios Ay, terrible En el momento Funa Eh, vale Ah, vale Sí, es verdad Que esta tenía frío Eh, sigue Adam Mete Alice en la cama Venga A mi mid Mientras Aquí bebo un poco agua Un segundito Un segundito Eh, me voy a arropar Y ahora mucho mejor a Iván Que haga ahí Más sincronizado No podemos parar por mi culpa Tenemos que cruzar la frontera Mmm Vamos a tranquilizarla Tienes que descansar Tienes que descansar Duerme bien esta noche Y mañana seguiremos camino ¿Por qué no os odian los humanos? No me has hecho nada malo Complicado Los humanos son Complicados A veces es difícil Entenderlos ¿Por qué no podemos hablar las cosas? Nosotros no somos malos Espera, ok Un segundo No lo sé De verdad, no lo sé No sé si al final te habrá ayudado Y oye, me acabo de... No sé qué comida te gusta Pero te he hecho los mundialmente famosos espaguetis de Rose Enseguida estarás como nueva Ahora que yo quiero espaguetis También hay algo para la fiebre Gracias Voy a lavar y a secar esto Hombre, mejor que coma un poco, ¿no? O sea, estos días creo que no habrás comido nada Tienes que comer algo No has tomado nada desde que nos fuimos ¿Harás un esfuerzo? Si quieres algo, estaré abajo Duerme un poco Y mañana estarás más fuerte que yo Qué buena gente hay en Lúcer Me quedaré un ratito Vale Algo más por aquí Echa las cortinas Vale Echa las cortinas Dale de comer Hola, chico Hola, chico Hola, chico Tienes que comer un poco Porque, como digo, o sea Desde que salió de casa No sé qué habrá comido, la verdad Pobre Habla con Rose Y bueno El buen Lúcer ya se queda ahí Cuidando de Alice ¡Uma! Bienvenida ¿Qué tal lo lleva? ¿Cómo le va el trabajo? Es el mimido Espero que coma luego los paquetis Que fríos ahí No me gustan a mí, al menos Vale, a ver Vamos a hablar con Rose A ver qué es lo que me cuenta Espera, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí No hay nada con lo que interactuar No tiene pinta Sí ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Algún problema en el trabajo o algo? O todo bien Vale Vale, me siento, me siento Veo un sombra por aquí ¿Vas a decirme que hace una divergente En medio de la nieve con una niña? ¿Sincera? A ver Su padre le pegaba Cuando vi lo que pasaba Algo despertó dentro de mí Sentí que su vida era más importante que la mía Tenía que protegerla Así que, escapamos Entiendo ¿Por qué ayudar? A ver ¿Por qué nos está ayudando? Muchos humanos nos odian A mi gente la han tratado a menudo Como si sus vidas no importasen Algunos sobrevivieron Solo porque encontraron a otros Que los ayudaron Muchos divergentes No somos los primeros en venir Las últimas semanas han estado llegando Cada vez más Sale No sé qué será Pero algo está pasando Frontera Nos vamos, Canadá Dicen que ayuda a androides A cruzar la frontera Nos puede ayudar El único modo es cruzar el río Y en invierno está prácticamente helado Es muy peligroso Y después del discurso De ese androide en la tele La gente está nerviosa Creo que será más seguro Que os quedéis aquí Hasta que todo se calme Ya no podemos escondernos Alice necesita sentirse a salvo Y tener una vida normal Debemos cruzar esa frontera Por encima de todo Por favor Que hay que ayudarnos Litro, esto creo que fue esto A cenar, creo Rose, ven rápido No sé si va a volver luego O está por aquí No estoy seguro Uy Vale, eso le tocó Con Rose Comprueba lo que ocurre ¿Qué pasó? Un segundo No viene un buen terzoar Con nada No Come dos veces al día Qué suerte Chale Acaba de apagarse Nos escapamos juntos Planeábamos lo que haríamos Cuando cruzásemos la frontera Yo la quería Más que a nada En el mundo ¿Qué voy a hacer sin ella? Vamos a dejarlo solos Voy yo Alex ¿Qué haces que no estás descansando? No quería dormirme No nos habrás comido Algo No pasa nada No quería estar más tiempo en su cuarto ¿Estás bien? ¿Estás bien, cara? Sí Estoy bien Vale Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? He salido con Rose Ve a ver a Rose ¿Dónde está Rose? No podemos esconderlos No has visto lo que han hecho hoy esos divergentes Uy Es demasiado peligroso ¿Sabes lo que pasará si la policía nos encuentra aquí? Iremos a la cárcel ¿Lo entiendes? A la cárcel Adam Ya hemos hablado de eso No Esta vez no te apoyaré Con esto os puedo hablar o algo No, no tiene pinta Solo tengo que ver a Rose Vas a arruinar nuestras vidas ¿Y por qué? ¿Por un puñado de máquinas? No son máquinas Son seres vivos Soy un ser vivo Y tú también Ellos Ellos no son nada Y si papá estuviera vivo No permitiría nada de esto No consiento que hables así No voy a ir a la cárcel Porque tú quieras ayudar a esas máquinas Ya basta Adam Ya basta Ok Espero que no la líe el Adam Porque joder Viendo como está En serio En fin al va a ser verdad Que va a llamar a la Poli Todo No os preocupéis por él A veces se pone hecho una furia Le cuesta aceptar la muerte de su padre Pero es un buen chico Intentaré ayudaros a cruzar la frontera esta noche ¿De acuerdo? Esta noche sin más ya Joder Quedaos aquí No tardaré Joder mía Comprueve lo que ocurre Pregunta Ruth sobre cómo cruzar la frontera Vale ¿Y ahora qué? ¿Eso ha ido en coche? ¿Estoy en un coche irse? Ay Perdón Alice ¿Se ha ido? Terrible Se ha ido A ver La revista esta Que quiero Vale Ahora sí puedo leerla A ver ¿Qué me cuenta? La tercera guerra mundial ¿Quién la ganaría? Joder Vamos a ver quién la ganaría Dale En la X400 Desde 900 dólares Joder 900 dólares Por un androide Madre mía Encima es Es cara Ella es ella misma Terrible Espera Rose Has mirado alrededor Espera Espera Vamos a investigar un poco más ¿Quién está ahí? Uy El Adam Bolsas de sangre azul Vale Sí Entonces era lo que pensaba Hombre He visto que estaba ahí Con unos androides En la zona de atrás Ahí Ayudándolos Así que Entuyo que sí Que son buena gente Bueno Es buena gente La La Rose Este hijo suillo No quiere Ayudarnos Está bonito La tele Vale Luzer El libro A ver Vamos a abrir estos androides Que están aquí atrás Solo a mirar Vale La policía Es la policía Adam Uy 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 Espera Pausa el tiempo Pausa el tiempo A ver Busca indicios de divergentes Quedan cuatro O sea ¿Cómo que indicios? ¿Qué indicios? Saben que estamos aquí Oh mierda Hay mierda La sangre La sangre ¡Ay ya! Oculta Sabía que iba a pasar esto Vale Lo sabía Mierda Quedan tres ¿Qué más queda? Luzer Dame algo Dime algo A ver Fuck 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 A ver Eh Hablar No Mmm Fuck Mmm Luzer ¿Dónde hay indicios? ¿Dónde hay indicios? De que La ropa esta No sé No Esto no ¿Cuánto me queda? 23 segundos Me quedo en todo Oh 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 Oculta esto Vale Me quedan otras dos pruebas Más indicios Más indicios 15 segundos Me cago en 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 Claro La puerta La puerta Mierda Espero que no entre para ahí Mierda Tierra Perfecto Vale ¿Qué más pruebas quedan? A casi a simple vista ¿Cuánto quedan? 9 segundos Tranquiliza Si estás tranquilo Adam Todo va a salir bien Escondeos Escondeos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Y dónde se fue Rose ahora? Me cago en Dios ¿Le apetece tomar un café? Sí, muchas gracias ¿Ha notado algo raro últimamente? ¿Algún visitante inesperado? 35% nivel de sospecha Sospecha de algo Sospechos enormes ¿No? Madre mía A ver No No, nada en especial Preparé el café ¿Dónde se ha podido lucir? ¿Tienes más en la casa? No 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 Fuck Alice O sea Espera Me escondieron ahí dentro ¿No? O sea No No hay nadie No Solo nosotros ¿Tiene algún androide? Eh No Somos anti-androides No Aquí no hay androides Bonita cafetera La verdad Ocupo un armario Pero oye Está guapo Venga Hasta arriba Ole Venga En este día Creo que he ocultado todo No 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 hay nada Gracias Bueno, a menos ahora se ha ido el café, madre mía. Vale, nivel de sospecha 10%, nice. ¡Ay, mierda, mierda! La revista. La dejen de esa página, me cago en Dios. Fuck. La camisa. Uy, uy, uy. No estás viendo el armario, ¿no? El armario de nada. Uh-oh. ¿Cómo te llamas, chaval? A-Adam. Me llamo Adam. Palabra sospechoso. ¿Te pasa algo, Adam? Es tardamudo el pobre. Los... Los androides han... Necesita descansar. Lleva todo el día trabajando en el huerto. ¿Sabes lo de los divergentes? ¿Has visto alguno? No. 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 No, no, no he visto nada. Será mejor que me vaya. Gracias por el café. Buenas noches. ¿Hay alguien más en la casa? No. No, no, no. No. Es el... Lavadora. No es nada. Solo es la lavadora. Es muy vieja y hace mucho ruido. Disculpen las molestias. Adiós. Adiós. Adiós, Adam. Bueno, más o menos bien, ¿no? Joder. Se ha ido. Ya pasó, Alice. Estamos a salvo. Es Rose. Joder. A buenas horas aparece. Preparaos. Nos vamos esta noche.